Hola, bienvenido a Condu Dinamo. ¿Cuál es tu nombre? Jardia. ¿De dónde vienes? De Puerto Montt. Puerto Montt. ¿Has saltado alguna vez en Benji? No. Espero que lo disfrutes. Espero disfrutarlo. Muero de miedo. Buenas tardes. ¡Uno, dos, tres! 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 Sobre todo en el espacio de distensión abajo. Eso fue lo que más me gustó. Muchas gracias por haber venido a Mundo Dinamo. ¡Uno, dos, tres! Ok, gracias a ustedes. Gracias.